¡Suscríbete! 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 Me he cambiado todo el sitio en Instagram Me puse en plan ¿Cómo mierda se hace un directo? Hacía tanto que no hacía uno A mí me pasó el otro día Fui a subir una historia Digo ¡Hijo! ¿Dónde está? Porque claro Te pone directamente Para publicar una foto Y tienes que ir buscando ahí Si quieres una historia Quieres un directo Quieres un reel Sí, sí Y yo no lo he encontrado Estaba a crear Vale, pero un boomerang No quiero esto Quiero el directo ¿Dónde está? Me he sentido muy abuelo ya Pero cuando mis alumnos Me dicen a veces Señor Pues igual ya empieza a ser señor Bueno, pues nada Bienvenido, Pedro Perdón Buenos días No, buenas noches Espérate Sí, sí No, aquí también Sí, son buenas noches Sí A las 6 y ya a las 15 de noche La primera vez que me llamaron A mi señor Fue con 23 años El de la parada Del bus de mi barrio Una muchacha Señor, ¿me dices la hora? Digo ¡Tengo 23 años! Bueno, yo es el karma Siempre fui muy hijo de puta Cuando me cruzaba con la gente Le decía ¿Tiene hora señor o señora? Igual me sacaban dos años ¿Sabes? Así que ahora es el karma Lo que viene ahí Bueno, pues nada Para los que no lo conozcáis Ahí tenéis ¿Quién no lo va a conocer De los que están aquí? Pedro Huertas De Roma No se hizo un día Si no me equivoco Arqueólogo Que es su guía de museo Sí Estudié historia en Murcia Cuando era licenciatura Entonces tú Cuando antiguamente No es como ahora Que tienes posibilidades De estudiar arqueología O estudiar historia En algunas universidades Tú estudiabas historia Y a partir de tercero Te cogía la especialidad O la intensificación Que se decía antiguamente Entonces mi intensificación real Es mundo antiguo Y arqueología Perfecto Ahí está Aquí traje por guía de museo Porque es lo que me interesaba De allí de la cuarentena Me quedo pendiendo un poco Tratar ese mundo ¿No? Más que nada Porque bueno Parece que los museos Como que son cosas raras O para gente Que le gusta la cultura En específico Pero que no puede ser Para la gente en general ¿No? O por lo menos aquí Yo percibo mucho esa sensación Entonces ya que tú eres guía Quería tratarlo un poco Desde tu punto de vista ¿No? ¿Cómo crees que tú percibe El común de la gente ¿No? La gran mayoría de la gente Lo que es un museo O sea ¿A qué puedo ir ahí? Esas cosas Hay cosas buenas Y cosas malas Hay museos Que se lo burran mucho Y que obviamente Y hoy actualmente Están Hoy en día Tenemos que mirar El tema de redes sociales Posicionamiento web Y todo el rollo Ahí contamos un poco También con la parte Del político de turno El político de turno Cuando hace un museo Lo que quiere es meter piezas Tú metes ahí Quitas la cintita Y luego ¿Quién mantiene eso? ¿Quién dinamiza eso? ¿Quién se lleva eso? Entonces Yo creo que El común de la gente Cuando viene a un museo Tiene la visión Todavía decimonónica De un museo De que Muchas piezas Que algunas están muy bonitas Estas son menos bonitas Unas me gustan más Otras me gustan menos Unas son ya Son ya Yo qué sé Muy modernas para mí O muy antiguas para mí Que están puestas en vitrinas Y que hay alguien Un señor carca Un señor gordo Y con barba Y con gafas Que te está explicando Las vitrinas Están en plan Pues el 1893 Apareció No sé qué No sé cuánto Con esto Eso es lo que es El concepto que se tiene De museo Pero últimamente Por suerte Está cambiando A nivel europeo Claro También depende Del presupuesto que tengas Que los museos en España Tampoco que sea El dinero al final Es lo que mueve todo Claro Y lo que he dicho antes Es posicionamiento En redes sociales Actualmente Si un museo Está en redes sociales No tal El otro día casualmente Una muchacha Que creo que está haciendo Un Tfm Sobre temas de museos Y tal Ponía por Twitter Y dice Joder Es que me he puesto A ver A buscar museos De mi provincia No me acuerdo De dónde era la muchacha Dice Es que hay museos Que no tienen Ni página web Ni dentro de la misma Consejería de Cultura ¿No? De mi provincia O sea De mi comunidad autónoma Que tú dices Coño Claro Una persona que quiere ir a un museo Y que no tenga Porque luego está Google Y con Google Tener mucho cuidado Que esto quiero decirlo Porque no ha pasado mucho Que hay gente Que en verano Por ejemplo Nosotros tenemos un horario Hasta las 8 de la tarde Normalmente Sin interrumpir Pero en invierno Hasta las 6 O las 5 y media Porque hay mucha gente Que llega y te dice Es que en Google Me pone que tal Hasta las 6 Claro, claro En Google ponen las cosas mal Pero es que Tú sabes el rollo que hay Para que Google te cambie Los horarios que tú quieras Que te ponga Porque tienes que mandarle Estás compitiendo contra bots Al final Claro Además que tú tienes que mandar Una serie de correos Estómicos a Google Que ellos te contesten a ti Te manden unas cartas Con una serie de claves Que tú tienes que introducir Que te las acepten Y esas cartas A lo mejor tardan En llegarte meses Entonces Desde que tú te das cuenta De que De que eso O sea Iba más rápido La burocracia De los primeros borbones Casi Iba más rápido La burocracia De Mariano José de Larra En huevos de mañana Con su colega Está bien Pues eso Yo coincidí un poco Incluso le añadiría Que a veces No está ni el señor Dando la chapa Hay un cartelito O una hojita Y ya O por lo menos La percepción Sí Es que depende también Porque luego Claro Tiene Hablando de la percepción Que se tiene Claro Y luego Tiene museos Eso la gente No lo sabe Porque no tiene Por qué saberlo Los museos Dependen Hay museos que dependen De la municipalidad Es decir Del ayuntamiento De turno Hay museos que dependen De la comunidad autónoma No de la consejería Hay museos nacionales Hay museos privados Hay museos semiprivados Entonces cada uno Se rige por una serie De normativas Entonces tú hay cosas Que puedes encontrar Como muy normales Dentro de un museo Pero que luego En otro llega y dice No mire Que esto depende Directamente de tal O es una fundación Que no es un museo normal O es que no sé qué Y eso siempre depende Depende mucho Del tema este Luego no es lo mismo Un museo normal Que un yacimiento Arqueológico musealizado O que un museo de sitio Entonces Pero yo entiendo Que el visitante No tiene por qué saber eso El visitante tiene que llegar Ver algo que le atraiga ¿Por qué tú vas ahí A ver algo? ¿No? Correcto Porque Que eso también Entramos en una cosa Que veíamos hace tiempo Con el barroquista Y más gente Que es el tema Del turismo del postureo Y es que Yo saco la foto No sé lo que es Y tiro Claro ¿Cuánta gente irá a Lugo? ¿No? De donde tú eres A hacerse la foto En la muralla Y decir Esto aquí ¿Qué es eso? Piedra, ¿eh? Pero es que Como mi primo estuvo Hace seis meses Echiendo la foto Pues yo también, ¿no? Yo también la quiero Sí, sí Claro Me muevo mucho Veo muchas cosas Sí, sí Claro Eso también Eso también Pasa mucho Sí, peca mucho Desde Desde el punto de vista tuyo Como guía ¿Cómo es un museo Desde dentro Siendo guía? Es decir ¿Cómo se trabaja allí? ¿Cómo se dinamiza? Uf Hombre Pues eso son A ver Son departamentos diferenciados Yo por ejemplo En un consorcio Entonces esto es mixto Pero nosotros tenemos Departamentos De temas de Didáctica Y, ¿no? Y esto Dinamización Tal un departamento Marketing O tal otro ¿No? Y va por departamentos Normalmente También es verdad Que un museo Por ejemplo De un pueblecito pequeño Va a tener A una persona Que ejerza de director O directora Y luego a lo mejor No va a tener ni guía A lo mejor tiene un guardia De seguridad Siempre depende Por lo que he dicho antes Tipo de población Dinero que se tenga Que se dé Que no sé cuánto A mí me gusta mucho Mi trabajo Estás ahí Delante de la peña Encontrándole Batallitas de los romanos Y cosas de estas Que es como Todos los trabajos Tienes que gustarte Porque trabajar de cara La invocación Obviamente Va a ser de otra manera Trabajar de cara Al público Es chungo Es chungo Tengo poca experiencia Trabajé muchos años Según teatro Y actualmente soy profesor Con el cual En cada público Todas negrotas tengo Tú seguro que también Tienes muchas Todos tenemos Bueno Pasa que Te gusta quedarte con la monica Yo que sé Una vez trabajando Obviamente Nosotros en el trato romano Tenemos como tres altares Tres altares originales De mármol Que aparecieron en los 90 Que están en una de las salas Del museo Los altares representan A Júpiter Junio y Minerva Con el águila romano Y la moneda El pavo real Y la lechuza Búho ¿Qué era el otro? No me acuerdo Lechuza Búho No me acuerdo Entonces Cuando llevo críos pequeños Las muisitas Siempre me gusta hacerle Muchas preguntas Que se han habido Los que Los que tampoco querrán Sí porque al fin y al cabo Les tiene que gustar Para luego decirle al padre Papá ya no me museo Claro Eso lo hacía yo con 8 años Porque soy un friki Sí, sí Al final con los niños Es llamarles la atención Que tengan curiosidad Por algo Y un día por ejemplo Con una cría de 7 añicos Por ahí Le pregunté ¿Qué pájaro es este? ¿Qué pájaro es este? ¿Qué pájaro es este? Me decía Ah, pues esto, esto, esto Tío, pues no sabes todo Me vas a chocar No sé qué, no sé cuánto Y luego cuando se iban del museo Me decía La cría exacta Y dice Eres mi buscador de pájaros favorito No sé cuánto Sí, los críos sí que son Sí que son muchos Sí, tienen detalles Eso Lo que pasa es que claro Hay que tirarles por la curiosidad Si le sueltas la chapa Y niño se duerme Hombre, claro, por supuesto Hay que hacerlos partícipes Siempre, siempre dinámicos Con un lenguaje Que la gente lo entienda Y con cosas muy prácticas Si yo me pongo a hablar Por ejemplo De los nietos de Augusto En el teatro romano Que está dedicado a ellos A Cayo y Lucio A los hijos de De Julia Con Agripa Bueno, dos de ellos Porque también son los padres De Agripina la mayor Que a su vez Es la mujer de Germánico Y madre de Calígula Rollo Eh, claro No es lo mismo que tú digas Pues este teatro Está dedicado A que tú digas Hostia Dos zagales de 14-15 años Venga, tú eres cuayo Tú eres Lucio Tú te vas a ir a Hispania No sé qué Pero va a pasar Por casa de tu abuela Te va a dar ahí Un oído del abuelo Y te va a doler la barriga Y te mueres Adiós Lucio Tú te vas a luchar No sé dónde Tú vas a no sé qué Hay que hacerle partícipe A la gente del este Sobre todo cuando Porque tampoco Tenemos que estar A ver El tema de la tecnología De los redes Está muy guay Pero tú también Tienes que moverte Y hacer las cosas Es decir Yo veo una brecha Que noto ahí Muchas veces En el campo académico Y en la divulgación Es que a veces Eso se abusa un poco Del Digo Desde yo como lector Y como tal Se abusa mucho Del lenguaje técnico Y entonces la gente Ve que a lo mejor Lee una página O escucha cinco minutos Si no se está enterando De lo que dicen Entonces el río Es un poco también Visto desde el punto De vista visitante Que te lo acerquen A un lenguaje cómodo Y que te llame Un poco la atención Eso con adultos Digo Con chavales Por tres o por cuatro Claro Tú imagínate Bueno tú Tú eres profesor Tú imagínate De explicarle Un foro romano A críos De primero de la ESO Es que Es chungo Es chungo ¿Por qué? Aparte Yo lo que pienso También es que nosotros Nos tenemos que formar En ver Qué es lo que le mola a ellos Qué es lo que le gusta Qué lenguaje utilizan Qué lenguajes Utilizan o dominan ¿No? Entonces coger Dos o tres cosas De cada tal Que tú le puedas Mezclar dentro de la visita Hacer comparaciones Meterlos dentro Hacer Tener un montalazo de recursos Que se sientan incluidos Sí Porque al fin y al cabo Cuando el crío Se siente incluido Es cuando él O ella Empiezan a decir Hostia Lo que dice este Se me parece mucho A esto que estoy oyendo Yo con mis colegas Aquí no sé dónde ¿No? Entonces Ahora sé que incluso Hay divulgadores Que se han metido Con el rollo del TikTok Y todo el tema este Creo que el cubil de Peter Lo ha hecho Tiene un librico Bastante bueno No tengo ni idea La verdad TikTok es algo Que de un momento Soy totalmente profano Y quiero seguir así Yo lo intenté Pero no Pero bueno Mira Es una manera ¿Sabes? Dices Oño Los críos Te metes en su mundo Claro Ves qué es lo que hacen Cómo lo hacen Porque al fin y al cabo Son maneras de comunicarse Diferente a las nuestras O sea Yo tengo 37 Recién cumplido O sea Yo tendría Yo tendría Sí Soy de mi madre Soy de mi madre Claro Tú te puedes tomar las cosas De todas maneras Es decir No mira Yo soy un profesional No sé qué No sé cuánto Tal, 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 tal O decir Yo soy un profesional Pero lo que quiero Es que la gente Se entere De lo que estoy diciendo Eso es lo que Es un poco El rollo El tema ¿Tú cuál crees Que sería La combinación De herramientas O de medios O de recursos Perfecta Para atraer Al mayor número De personas A un museo Independientemente De las edades Y demás Para que el museo Se fuera atractivo A la sociedad Pues Es fácil La pregunta Sí, sí Más que dinamización Es hacer que la gente Sienta el museo Como suyo Acercar el museo A la gente Y muchas veces No es cuestión De que tú Te gastes un montón De dinero En redes sociales Y todos los temas Que también Es cuestión De No sé Es difícil Es muy difícil Pero que tú Hagas el museo Como Que la gente Hacer a la sociedad De tu ciudad Por ejemplo Un museo municipal ¿No? Que un museo municipal Por ejemplo Tenga una parte etnográfica Que dedique Oye, la gente De la ciudad De tal día De tal día Y se pone por todas Las redes sociales Traerme fotografías De comunión Y haces que la gente Vaya al museo ¿No? El año pasado El año pasado Estuve en el Museo de Londres Que es gratis Por cierto Bueno, los museos municipales Aquí en la región de Murcia Son gratis también O como mucho Paga un euro O un euro y pico Sí, aquí también Y el Museo de Londres Ellos lo han planteado A un discurso museográfico De Los londinenses Cómo fuimos Y los londinenses Cómo somos Para ¿No? Para meter al público Dentro de Además en un museo de sitio Porque está en parte De la muralla de Londinium Está en la city Que es la parte Lo que era Londinium Antiguamente Entonces Ese discurso Es el que a mí me gusta El aunar Un poco El que tú tengas Un este moderno Tecnológico Pero también Que no te olvides De la gente que vive Alrededor del museo Que al fin y al cabo Son las personas Que tienen más a mano Ahora con el rollo Del virus Lo estamos viendo Porque no nos podemos Mover de nuestras comunidades Autónomas O de nuestras provincias O incluso de nuestros municipios O de nuestras ciudades Claro No puedes Y entonces Si tú no puedes hacer eso ¿A quién te debes? ¿Quiénes son las personas Que dan? Pues esta gente Son tus vecinos Totalmente Las cosas han aparecido En tu ciudad O en tu término municipal O en tu provincia Y eso es la asignatura pendiente Creo yo muchas veces Hace poco hablaba con Fernando Barriales No sé si lo conoces En que la ya que No es conocerlo Que es el abuelete Todos como quien dice Yo por lo menos lo siento así Casi como si fuera mi abuelo ¿Te has regalado moneda ya o no? ¿Eh? ¿Te has regalado moneda o no? Sí, 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 sí Obviamente Hace años ya Además creo que nos está escuchando Me pareció verlo antes por ahí Me comentaba hace cosa de un mes O mes y medio Que en Benvivre Por ejemplo Que hay piezas de su abuelo En el museo de Benvivre Por ejemplo Que su abuela Que decía ¿Su abuelo o su madre? Su madre Creo que ya no recuerdo bien Que le tenía prometido Que siempre le decía A ver si me llevas A ver mis piezas Al museo Entonces creo que Un poco por la línea De lo que comentabas tú Sí A mí por ejemplo Me gusta mucho La actitud que tiene O la táctica que han utilizado En Xilena O maravilloso Nunca estuve Pero maravilloso Donde vamos a hacer Delegación histórica O sea Aquí ellos se la han montado David que es el director Se la monta de puta madre Porque lo que han hecho es Con el rollo De la delegación histórica Han dinamizado el pueblo Han hecho que gente Que se dedica a oficios artesanales Vuelva a trabajarlos Con lo cual Implicas a la población local ¿No? Le he dado un conocimiento A nivel provincial Y ya regional Y bueno Yo creo que Xilena Sí es cierto Hombre Es un pequeño pequeñico Pero oye Tenemos ahí Tenemos ahí No sé A nivel nacional Se conoce Hemos salido en Arqueomanía Cuando hemos estado Haciendo recasión histórica Esto El otro Lo que estuvieron grabándole Otra vez también Lo de Arqueomanía A ellos ¿No? Y quieras que no Es un proyecto de años Es una pena Porque muchas veces Las cosas se ven Como demasiado a corto plazo Y las cosas estas De cultura Hay que verla a medio y largo plazo Entonces tú tienes que empezar a invertir El corto plazismo No nos lleva a ningún lado En ese sentido Tienes que crecer las cosas Claro Entre 5 y 10 años Como mínimo Para que tú empieces a ver Una Un poco de De reciprocidad ¿No puedes plantar un árbol Y pretender que al día siguiente Ya esté dando 4 metros de altura? A no ser que sea Homer Simpson Sería buena eso Sería buena La verdad es que Por ejemplo El Gilén Es una cosa que Ya no a nivel de museo Sino por ejemplo Recreación Y todo el rollo Tengo oído mil cosas De mil sitios Y mil recreaciones Pero de Gilén Solo me han llegado Comentarios positivos Y eso al final También es una vuestra De la implicación Esa que han conseguido Y del rollo Que están consiguiendo allí Sí A mí por ejemplo Otro museo que me gusta mucho Como lo hace Eso en redes sociales Es el Cerralbo de Madrid Bueno, museo nacional Pero bueno Vamos, del ámbito local Un ámbito nacional Pero oye Incluso antes del confinamiento Empezaban a meterse muy bien En temas de redes sociales Tal, tal, tal Aparte un museo Que tiene colecciones Del marqués de Cerralbo Que bueno Era carlista El hombre y tal En el siglo XIX Una época muy loca Pero fue una de las primeras personas Que empezó a pagar De su bolsillo Escalaciones arqueológicas Entonces tienen colecciones Tienen colecciones arqueológicas Del marqués Tienen ¿No? Unas salas Y se le ocurren bastante A nivel de redes sociales Y eso yo creo que No a corto plazo Pero a medio plazo A lo mejor en dos, tres años Como las redes sociales Son bastante más rápidas Bueno, dos, tres años No diez Puede hacer que El Museo de Cádiz Se le ocurra bastante bien también A nivel de redes sociales Tengo dicho cosas En Gaides a Eterna Sí De culto religioso Y demás ¿No? Muy bien Y implicar sobre todo Otra clave Que yo por lo menos veo Desde mi punto de vista Y que llevamos comentando Ahora un ratito El tema también De dar espacio A recreaciones No fiestas Recreaciones Para que puedan dar vida También un poco a eso A la historia de movimiento A la de locos He de decir He de decir que está mejorando Hay cosas Pero es una mezcla Que hay que ser conscientes Y empiezo por mí mismo De que la parte recreadora Es muy 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 pequeña Pero hay asociaciones ahí Como por ejemplo Tirnanov Que últimamente Se está prodigando Mucho en redes Que son bestiales Que han llegado incluso A hacer O sea Arqueología experimental De cómo sería Una balsa pequeñita De época Y navegar río O sea Eso ya es un punto Sí, sí La verdad es que sí No Aquí Aquí siempre Un candilas que hemos tenido Nosotros Como tenemos unas fiestas Que son muy importantes Claro Mi grupo de recación histórica En el que yo estaba Trabajamos Leio Prima Puedes hacer Leio Prima Leio Prima Que no estoy En el Este Pero le he hecho Una mano de vez en cuando No estoy por tiempo No por otro rollo Básicamente lo que Trabajo casi todos los fines de semana Y es un lío Pero bueno Le echamos una mano De vez en cuando Y tal Nosotros hemos calabonado Con museos A nivel regional Bueno En Gileana Pero en el Museo Arqueológico Regional de Murcia En Cartagena también Pero tienes luego El hándicap De las fiestas Y que Claro Hay una anécdota Que nos pasó Esto fue en Linares En Jaén Que empezó muy bien Como recasión histórica Y ahora es una partijar Hace cinco años Montamos campamentos Cuenta de más En Cástulo Sí Y yo me encargaba De hacer un poco La introducción De la explicación Del campamento A la gente Recepcionábamos Cada dos horas Por las mañanas Nos hacíamos tres visitas Y tal Sabes tú Que los compañeros Están como haciendo Entrenamiento Tal, tal, tal Y tú explicando Y tú vas explicando Claro, con eso de fondo Y llegó el señor Del litro de piña Creo que esta pregunta Me suena, ¿eh? Ese señor Diciéndote ahí en medio Mira, es que Porque, claro Tú dices Mire, una cosa son las pelis Y otra cosa es Pues lo que vamos a ver aquí Que es la realidad Un poco Con la arqueología experimental Pues es que Si sabes las películas De verdad Sí, sí Con eso nos hemos topado todos Creo yo, ¿eh? Pero ojo El problema no son las fiestas El problema es cuando tú Haces un documental La ambientación Claro, un docudrama La ambientación La haces como el culo Y solamente tienes Los comentarios De los especialistas Que son muy buenos Pero, claro La ambientación Te desluce Todo lo que esa gente Está aportando al este Le pasó a Netflix Con el saliente En el periodo romano Con Cómodo Con Calígula Con Julio César Que lo que es La parte drama Cae en todos los tópicos Clichés y mierdas Que hay Sobre estos personajes Y nos dice Tiresius Sabrás tú más que Ridley Scott Esa frase me he empezado Me he empezado yo varias veces Bueno, a Ridley Scott Como diríamos aquí en Murcia O Ridley Scott Como diríamos en Inglaterra En Murcia en Cartagena En una En la región de Murcia Vamos a dejarlo ahí Como Como el hombre dijo En una entrevista Que él había hecho una película Para ¿Qué era? ¿Para qué era? Ah, en la que mostraba En Gladiato La realidad del siglo II Pues nosotros como estadounidenses Temos derecho a decirle Ridley Eres un mierda De mi puta historia de Roma Totalmente Porque otra cosa es que No llega y llega Espartacu A mí no me gusta Porque para eso O una de Tarantino O una de porno Básicamente Porque es una mezcla De las dos cosas Pero 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 claro ¿Sabes lo que ves? Es una serie Y es una serie En fin No tiene más ¿Sabes? No es pretenciosa Pero que tú hagas una cosa pretenciosa Y luego te sacas como el culo Y dices ¡Bumba! Sí, sí, sí Claro, eh Voy a ir ya a la pregunta final Pero ya te avisé Antes de empezar Que esto iba a derivar En lo que nos surgiera El interés Pero hicieron una pregunta Dejaron una pregunta Estos días Que me pareció interesante Y que quería No quería irme sin hacértela Que sería Ya que eres arqueólogo Y sé que excavaste Por ejemplo Coimbra Conímbrica Conímbrica Donde está la lucerna de Spiculus ¿Cómo se pasa? De encontrar una pieza Un arqueólogo A exponerla en el museo ¿Cuál es el proceso que sigue? Pues a ver Yo hace años ya que no dirijo Bueno Lo último que estuve haciendo Fueron precisamente Inventarios de excavación Para nosotros Cuando tú excavas Tú tienes el trabajo De lo que es la excavación en sí Y tú tienes que ir llevando Pues tus temas ¿No? De unidades estereográficas Piezas Tal, 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 tal ¿No? Entonces Nosotros dividimos Cada nivel diferenciado Lo dividimos en una cosa Que se llama Unidades estereográficas Y se está lleno de materiales Entonces cada material De cada unidad Va a una bolsa diferente No cada pieza Obviamente A no ser que sea algo Especial Que lo haga en un museo ¿No? Sino Tengo la unidad 1010 ¿No? Pues la 1010 Cada cerámica que aparezca Justo en esa unidad Va a esta bolsa O cada hueso A esta parte ¿No? Para ir diferenciándolo y tal ¿No? Entonces todo eso Tú luego tienes que inventariarlo Te puedes tirar un par de meses Inventariando piezas Entonces De entre esas piezas ¿No? Tú dices Mira pues hay piezas Que son mucho más buenas O mejor conservadas Y piezas que ¿No? Básicamente Y de esas piezas Pues hay veces Que los museos Son los que te proponen Muchas veces te dicen Mira pues esta pieza Casi muy importante y tal Vamos a pedir algún tipo De subvención Para poder restaurarla Y Se expone en el museo En mi caso en concreto Hay dos piezas Que Que están en el Museo Escológico Municipal de Cartagena Que son dos epígrafes Que sacamos en 2010 En la excavación De De las temas del foro Precisamente De este ¿No? Dice aquí Las unidades tanidráficas Están llenas de materiales O no Ya Estoy poniendo un ejemplo global Hay veces que Y ahí me pilláis cojeando Claro Pida aquí Y dice Pues no No ha parecido nada Y hay veces que parece que no Oye Y quitamos un rebanco De adobe ¿Sabes? Hecho tal Y todo lo de abajo Eran Llenamos cuatro cajas Con restos de mármol Cuatro cajas De estas de las frutas Esas que Luego va a coger oliva ¿Verdad? Esas Que yo me he puesto a barear Almendra Y todo el rollo ¿No? ¿Qué es mi tío? Entonces Claro Esas piezas Cuando se decide Oye Pues son piezas muy importantes En este caso Estos epígrafe Oye Que nos aporta mucha información Ya no solo ese edificio Porque no tienen que ver Con el edificio Sino que uno es de un Un templete Que se hizo a un dios O una diosa Indeterminado Pero por parte de un señor Muy importante Que tuvo que ver con la ciudad Y que es familia De los Lamia Que de hecho están Los Ortilamiatum Que creo que es donde Estaban en Terranerón Casualmente La casualidad Ahí en Roma Tal, tal, tal Y dice Oye Hostia Pues teníamos aquí en epígrafe Tal Pues llega el museo Y te dice Mira, pues después de la restauración Vamos a hacer una plaquita Tal, ¿no? Una traducción tal, tal Y se pone ¿No? El proceso es ese De ver tú todo lo que tienes Porque obviamente No todo es musealizable No todo es restaurable Por así decirlo Aunque la palabra No me guste mucho ¿Vale? Porque la mayor parte De las cosas que aparecen En la excavación Son muy buenas para nosotros Porque nos dan mucha información Para visitante A lo mejor de un museo Pues no le dicen nada Pasa lo mismo Con lo que es A nivel yacimiento Tú un yacimiento Puedes sacar una cosa Que a nivel científico Sea muy interesante para ti Pero que realmente No quede casi nada De ese yacimiento ¿No? Entonces Claro Porque muchas veces Estamos acostumbrados A las noticias De Han destrozado Esta excavación arqueológica Para hacer no sé qué O han tal Y esa cosa Hay que verla Caso por caso Porque eso Hay Aparte de los arqueólogos O arqueólogas Que estén trabajando allí Como técnicos Directoras Directores Tal, tal, tal Dibujantes Tal Hay Un técnico O una técnico De la comunidad autónoma O la diputación De cada sitio Y esa persona Es la que se reúne Con constructores O arquitectos Y con los arqueólogos Para decidir Qué se hace Como un yacimiento ¿Vale? Entonces Dependiendo De qué se concebe De ese yacimiento De la importancia De que ese yacimiento Tenga Para la ciudad O para la arqueología En general Es cuando se decide Hay veces que hay yacimientos Que aparecen Casi totalmente arrasados Y que realmente Te da mucha información científica Pero a nivel Musealización ¿No? O a lo mejor Hay yacimientos Que aparecen como más pequeños Pero te dan Tienen una potencia Inmensa Son muy buenos Están muy bien conservados Y dices Ya pues esto merece la pena Conservarlo Ahora también quiero decir Como mejor se conserva A un yacimiento arqueológico Es bajo tierra ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú Sacas las pinturas Y las pinturas Como lo las conservas En un sitio Con tal humedad Con tal no sé qué Con tal no sé cuánto La pintura dice chao Claro La pintura se va a la mierda O sea Eso es así Como tú saques Un tipo de muro Con un tipo de piedra Como la arenisca Por ejemplo Que es muy común Aquí en Cartagena Que la arenisca Es que la mira Y se ve Se va Y estamos En una zona muy húmeda No sé cuánto Como no lo restaure O no hagan no sé qué O no hagan no sé cuánto La arenisca en 10 años Te dio la mierda Esas cosas Claro Esas cosas que no las hay muy en cuenta Cuando tal Y con las piezas lo mismo Hay piezas que a mí A lo mejor a nivel científico Me dicen Hostia Pues me han aparecido Yo qué sé Las cránicas están rojitas romanas De vajillas Sí, correcto Las terras sigilatas Que hay producciones Pues hay fragmentos Que tú dices Que bonito Un fragmento así Que a mí a lo mejor Me está fechando un nivel Un estrato Pero a lo mejor Para un museo Pero bueno Lo bueno que tenemos De documentarlo todo Es que luego Por ejemplo Nosotros no podemos Estudiarlo todo Entonces a lo mejor A los 5 o 6 años Puede llegar otra persona Que le interese eso Buscar documentación Y esa persona se puede documentar Por eso dejamos Todas las piezas Inventariadas Dentro de los almacenes Los archivos Lo que sea Vaya mundo Es un tema Es un tema Daba casi Para otro directo Así a lo todo Por cierto La segunda El segundo epigrafe Que nos apareció En la excavación Habla de unos mureras Gracias Te escribiré después Que es de mediados Del segundo Después de Cristo Y habla de una persona Enviada por el emperador Directamente a Cartagonova Para controlar La economía de la ciudad Parece que hay Un jibiri jibiri de dinero Que falta Y esa persona Se encarga Es un cargo Que luego será muy común A partir de finales Del 3 Con Diocleciano Pero que no es tan común Encontrarlo en el 2 Y eso lo que estaba diciendo Es que el emperador Dice Aquí pasa algo Vamos a mandar A esta persona aquí A controlar Que es lo que pasa Con el este Y esa persona Pues se organizaba Bueno, perdón Se encargaba De llevar el tema De alimentación No es del rollo este Se encargaba De llevar la economía De la ciudad Durante un tiempo determinado Y muchas veces Los políticos locales A lo mejor Para hacer la pelota O porque tal Le organizaban Juegos teatrales O juegos O juegos circenses O juegos de Graduator Yo sin consultar Sin mirar papeles La verdad es que De memoria soy fatal Pero bueno También dentro de Ciertas magistraturas Estaba el Pagar parte De los Munera Y al organizarlos Al año Una vez que Augusto Los regló Era indispensable Con lo cual Entraba ahí Dentro de los gastos Y depende de tu nivel Social Te ponen un sitio Bueno Otro del teatro Por ejemplo Con la lectura De la teatralis Exactamente Si todo era Clase Clase Siempre había Ricos y pobres Como dijo Nadie Siempre hubo clases Por supuesto Así que nada Bueno Pues la verdad es que Siempre se me hacen Cortos los directos Empiezo con Nada Tres preguntas que tenía aquí Pero voy liando Voy liando Voy improvisando Y va saliendo La curiosita Y va saliendo Así que nada Dos cosas Antes de rematar La primera Promoción ¿Qué haces hoy A las 10? A las 10 Estaré en Onda Regional De Murcia Hablando sobre Nerón Yo sé que hay varios Que les guste mucho Nerón Entre los que siguen ahora Hablando sobre Nerón La segunda parte La primera parte Fue en el programa De la semana pasada Creo que empezamos A las 10 y cuarto 10 y 25 Por ahí más o menos Porque el programa Empieza a las 10 Pero a mí no me llaman Solo empezamos a participar Hasta la tarde Con Aristide Y con Mar Que son profes de clase De latín y griego Que estamos en un proyecto Que el proyecto Y tiene Es la que escribimos También en Cendalibros Que es la página Esta que lleva Múdenas grandes Con Pérez Reverte Y tal Y ellos participan Todas las semanas En un programa A las 10 de la noche O 10 y media Como digo En Onda Regional de Murcia Y para la de Nerón Pues me han llamado a mí Está ahí Maravilloso La cosa calentica Bueno Aquí llegó La camiseta De batistario romano Está bien No me había fijado En el detalle Leer al revés Es complicado Que tengo dos Tengo dos Una que me mandaron De Arqueosita Que es una empresa Arqueología del sur Que se dedica al tema También de De camiseta Y tal Y esta que me ha ganado De llegar De Blum Design De Barcelona Las dos de batistario Las dos para acá Y el domingo Y el domingo 3x1 Y el domingo En Radio Nacional 4 Radio Cataluña Creo que es Radio Nacional de España 4 de Cataluña A las 12 y media De lo que es Con Javier Traite Son 4 días Hablaremos Vamos a hacer un ranking Que lo dije ahí en el directo Pero bueno Lo repito Vamos a hacer un ranking ¿De quién es más hardcore? ¿El medio o el tiempo rollo? Claro Él va a coger Sus 3 rayos Preferidos hardcore De la edad media Y yo mis 3 emperadores Preferidos hardcore De época romana Vamos a hacer un ranking ¿Quién es más hardcore De todos? Maravilloso Pues nada Ahí estaremos escuchándote Y nada Lo último ya es Agradecerte Que accedieras Y que participaras Porque realmente Me ha parecido muy interesante La edad de la chica Y a mí por lo menos Me han resuelto Muchas dudas personales Que tenía desde fuera Yo ahora me voy a quedar A la de temática Que nos conocimos en Jilena El año pasado por cierto Si es que hay a Jilena Aquí hay a Jilena Y ya está Muchas gracias por todo Pues perfecto Nos vamos viendo Pedro Mil gracias Venga Hasta luego Chao